Hola Peti, soy la única boluda que trabaja al 25? Pregunta alguien al 101.9 No, me imagino que debe haber mucha gente trabajando mañana, 25 de agosto Día de la independencia Muy poca gente recuerda que mañana, increíblemente en la noche de los recuerdos ¿A quién le interesa? ¿Cómo a quién le interesa? ¿Qué? Ay, Dios mío ¿A cómo a quién le interesa que mañana es el día de nuestra independencia nacional? ¿Qué pasó? Oriental es la patria o la tumba Libertado con gloria a morir ¿Vinieron todos? Oriental es la patria o la tumba Pero Libertado con gloria a morir Pero estábamos con música Es el voto que el alma pronuncia Y que eróicos sabremos Yo entiendo que es un oldie, pero Es el voto que el alma pronuncia Y que eróicos sabremos cumplir Que sabremos cumplir Muchachos, es mañana Sí Voy Bueno Bueno Sabremos cumplir Sabremos cumplir Sabremos cumplir Sabremos cumplir ¿Cómo? Pero estábamos con la... No, no Atención No, vamos a llamar a cualquier... No Me van a volver No Quieren llamar a cualquier número para hablar de la declaratoria de la independencia Ahí vamos Está sonando Hola Señora, buenas tardes Buenas tardes Queríamos recordarle que mañana es la declaratoria de la independencia ¿Sabía usted que es nuestro país? Sí Bien, perfecto ¿Recuerda cuántos años, señora? No, en realidad no, pero... ¿En qué año se celebró la declaratoria? En 1825 Sí Correcto, muy bien, señora Estamos viendo si la gente está... Bueno, informada sobre la declaratoria de la independencia Sí Sí, ha sido presidida por la asamblea del 25 de agosto de 1825 ¿Ha sido presidida por quién, señora? Bueno, tengo muchos años Claro, le voy a dar tres opciones No, de acuerdo Le voy a dar tres opciones por un presbítero, por un rabino o por un imán musulmán No, por la rañaga Bueno, no, en este caso es el presbítero la robla Ah, la robla La robla, que también empieza con lar La robla, que también empieza con L también Con lar, lar, la robla, lar, rañaga ¿Dónde se realizó el acto de la declaratoria de la independencia? En Florida Claro Muy bien Perfecto ¿Cuáles se acuerdan? ¿Cuáles fueron las tres leyes que se declararon? Ay, no, no me pregunte tantas cosas Porque hace como 70 años que fui a la escuela o más Bien, le voy a dar tres opciones, señora Ley de la independencia Ley de los bizcochos O ley de la torta frita Ley de la independencia Claro Esa es una La otra opción Ley de unión Ley del mate O ley del truco Ley de unión Claro Y en cuanto al pabellón Que era la otra ley ¿Cuál fue el pabellón Que se estableció Como el pabellón De la provincia oriental? Supongo que es el pabellón que tenemos No No El pabellón de la provincia oriental No es el mismo Que el pabellón patrio Que hoy tenemos Es el pabellón tricolor Celeste Blanco y Celeste Blanco y rojo Punzó Bueno Es un color parecido Claro Punzó Bueno, señora Usted no No llega Al mínimo De puntos De puntos No podría llegar a ser Declarada patriota Lamentablemente Bueno Estamos Estamos viendo Cuál es el nivel De De la gente Usted Un porcentaje Del 1 al 100 Ha llegado nada más Que a un 23 Claro De puntos Pero ando un poco mal De la memoria Porque tengo muchos años Bueno, no importa Los años No vienen solos Dicen algunos Y Vienen acompañados Vienen acompañados De todas maneras Usted Recordó Que fue en 1825 Sí En la Piedra Alta Sí En la ciudad de Florida Sí A 98 kilómetros De la capital Muy bien Está bien estudiadito Sí Mañana a las 12 ¿Qué hay que hacer? Cantar el himno No, almorzar No tengo un amigo inglés No tengo un amigo inglés Sí No tengo un amigo inglés Málgica No Nos importa Tres Bueno Mano viernes Al 101 9 Telefunken Al 101 7 Está sonando Cualquier número Hola Buenas tardes Señor ¿Quién habla? Buenas tardes Es la declaratoria De la independencia ¿Verdad? Sí Bien Estamos recordándole A la gente Que mañana Se conmemora Un nuevo aniversario De la declaratoria De la independencia Porque Queda A la sombra De la noche De la nostalgia Y no podemos Permitirlo más Señor Por eso queremos Recordarle a todos Los uruguayos Todos Todas Y todes Que mañana Es la declaratoria De la independencia Muchas gracias ¿Usted recuerda En qué año Se declaró La independencia De nuestra patria? Sí ¿1800? 30 No señor Esa es la jura De la constitución 1830 Bueno Está Estamos hablando De 1825 Bueno 193 años Gracias Escúcheme señor Sí Es muy importante Que usted me preste atención Sí Bueno Chao Gracias Te voy a dormir La siesta ¿Cómo va a dormir? Pará Vamos a llamarlo Pará Pará Vamos a llamarlo De nuevo Tengo que dormir Vamos a llamarlo De nuevo Por favor Sí Tengo que dormir La siesta Estamos llamando Al mismo señor Al mismo señor Usted sabe Me encanta leer la historia patria La tengo en mi casa Por eso Y me enteró por todo ¿Está? Por eso señora Muchas gracias Muchas gracias muy amable Escúcheme señora Le pido No no puedo escucharlo más Porque tengo que hacer señor Señora Escúcheme lo que le ¿Usted quién es? ¿Cómo? ¿Usted quién es? ¿Cómo se llama? De Asa Porque usted de algún lado Está con mi teléfono Sí Estoy hablando de Asa de la INN ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Asa de la INN Es la Asociación de Amigos De la Independencia Bueno está Es una cosa nueva No está Bueno sí Señora No llámela Me van a echar Bueno Que lo echen Pero tengo mi trabajo Que dura un día nada más No tengo un amigo inglés No tengo un amigo Llama Ahora Otra vez Otra Tengo uno en Uruguay Me atendió el marido Después me atendió la esposa Ahora Ahora me va a atender el rope El rope Me va a atender el perro Llama Una más Una más Pero no nos va a atender No nos va a atender A ver Dale Vamos a llamar Pero no tiene más del con A ver Estamos Llamando a este número Hola Sí Buenas tardes Señora No me moleste más Porque ya ya me pasaron a 24 Pero se cortó Se cortó Bueno No ¿Cómo? Se cortó Bueno No quiero hablar Pero mañana Tenemos que ser todos Patriotas Y unirnos Andá A ver Te descubro Loco ¿Yo? Facho Fascista Andá Hitler ¿Qué? Ay Dios mío Este se cree que es de tradición Para mí Que no Para que celeste sea El triunfo Otra vez Para levantar el sol ¿Qué dijo ahí? La cosa ¿Qué dijo ahí? Yo Facho Fachista Este Uruguay Campeón Facho Fachista Maravilloso ¿Eh? Flan 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 Quiero flan No, no Flan 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 Queremos flan ¿Quién que comer hoy a la noche? Flan Flan Peti ¿Quieren ponerla? Dejalo Ah, capaz que era por eso Maravilloso Peti, escuché bien y dijo Hitler Con K Con K Sí, como Cristina No, no No sé, no sé Qué loco Todo